La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que la Dirección de Participación Ciudadana y Servicios a la Comunidad en la Zona Norte, como parte de su programa de trabajo, impartió dos cursos a trabajadores hoteleros, uno sobre la trata de personas y turismo sexual y el segundo de narcomenudeo. Tras las instrucciones del Fiscal General del Estado, la Directora de Participación Ciudadana, Carmen Paso C., en colaboración con personal de la Procuraduría General de la República, se impartieron dichas pláticas. La primera sobre trata de personas y turismo sexual fue en Cozumel, donde asistieron 80 trabajadores, y la segunda fue en la Riviera Maya, sobre el tema de narcomenudeo, donde asistieron 34 trabajadores. En ambas capacitaciones se abordaron temas para que el personal esté capacitado a lidiar con estas situaciones.